¿Qué es la recuperación de Tío? ¿Cuándo es lo que se ha recuperado? No se ha recuperado todito el primer piso. Cuando nosotros entregamos este local al señor Palomino Mora, ellos tuvieron el compromiso de rendir cuentas cada año acá en el municipio. Nunca lo han hecho. Ahora, el compromiso de este señor Palomino Mora ha sido también el de construir los dos pisos que faltan. Nunca lo he hecho. Ha venido hace un mes el señor Palomino Mora con el señor Rodríguez Dirigentes a mi oficina a pedirme por favor que recupere yo el local de Tío y aunque sea que lo maneje el municipio. Porque no se lo puede agarrar la caja municipal. Eso es lo que ha hecho. Y ahora este señor va sacando comunicado tras comunicado. Bueno, ¿en qué quedamos? Pero yo tengo para comprobar lo que dijo Palomino Mora acá. ¿En estos seis años la caja municipal pagó algo? Por supuesto, la caja municipal con la anuencia de la junta directiva. Nosotros buscamos una empresa que nos pueda dar plata porque nosotros no teníamos para qué. Para construir los dos pisos con cimentación para cuatro. Con la anuencia de la junta directiva de ese entonces, Tío. Eso hemos hecho. Hemos buscado una financiera. La caja municipal pagó 300 mil soles acá al municipio. Como tendenciosamente lo dice este señor Palomino Mora, donde dice que esa plata no sabemos dónde está. Sin vergüenza, pues que venga acá y que mire dónde está la plata. ¿Cuál es el tipo de la caja? ¿A quién había entregado este tipo? La caja ha entregado acá al municipio de Huanchet, Tesorería. Y por lo que ha entregado el importe, el ha usufructuado durante un cierto tiempo. Nosotros cuando nos hemos ido, le hemos dicho a Acaparó para que termine la inscripción de este bien ante bienes del Estado. A Acaparó le ha integrado a un pepino, lo ha dejado así. Y estos señores han tratado de agarrar y ponerlo como apituritarios a los vecinos de Tío. No han podido. Porque a ellos les quitan. ¿Por qué? Porque aquí era pues para una chichería y bienes del Estado les quitan. No, no. La condición es que nosotros ya la caja nos ha entregado a nosotros. Porque el municipio es quien ha entregado la caja. Ahora la caja está depositando los alquileres de vengados, que vienen a ser como 155 mil soles. Ese dinero íntegramente va a estar al servicio de la colectividad de Tío. O sea, vamos a ver si ponemos cámaras, si arreglamos los parques, serenazgo. Vamos a ver. Pero eso en coordinación siempre con los vecinos. ¿Se va a reinvertir de repente en la construcción de los dos niveles que faltan? Sí, a lo mejor. O sea, vamos a ver qué quieren los vecinos, ¿no? Pero ustedes ven, siete años, este señor Palomino Mora, incapaz siquiera de pintar un rodadero o un columbo. ¿Qué han hecho con la plata? ¿Quién es Palomino Mora? Este es un señor que cuando nosotros hemos estado era presidente de los acudicatarios de Tío. Se ha quedado siete años el señor. La condición era de que él agarre, se le entregó, pero cada año iba a rendir cuentas al municipio de Huanchal. Nunca lo ha hecho. No sabemos en qué gastó la plata. Yo tengo el memorial acá, donde los vecinos de Tío le piden al alcalde del año 2015 que recupere el local. ¿No? Acá está el memorial con las firmas. No son pues de 40 personas, son de más o menos 180 firmas, ¿no? Ellos me han pedido, lo he hecho. Y ahora va a estar al servicio de ellos. Porque cuando iban los vecinos de Tío, ¿queremos alquiler? No, ya está alquilado. Señor, ¿queremos alquiler? 300 soles. ¿Qué tal raza? ¿Por qué? Si es un local que tiene que estar al servicio de ellos. Por eso digo, en forma gratuita, solamente con su autovalúa. Siete años y nunca ha rendido cuentas acá. ¿Nunca ha habido elecciones o cambios de directiva, cambios de dirigentes? Él agarró ahí con un grupo de personas nada más que se supone que son los acudicatarios. Porque él no reconoce ni a los hijos, ni a los herederos, ni a las personas que compra. Entonces, en ese sentido, nos parece muy mal. Pero ahora, sí, la gente va a tener acceso a este local, ¿no? Bueno, en primer lugar, nosotros, para corregir, estamos trabajando en lo que es Ministerio de Vivienda. ¿No? Porque cuando nosotros dejamos todos los papeles ya listos para que se adjudique al municipio, al señor Caparón no le interesó para nada. Y agarró y esto se quedó en el aire. Nosotros estamos haciendo los papeles para que nos den una aplicación a nosotros de estos dos locales. Eso es lo que estamos haciendo. Y después, trabajar en bienes del Estado para que haga la inscripción. Gracias, John. Gracias. Gracias. Gracias.